Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Leiva. Le mando un saludo a todo el público que ve el mejor programa de Oaxaca, que es Entera TV. Hola, nosotras somos Cassandra y Brenda. Y le mandamos saludos a nuestro amigo Moy. Me encuentro con mi amiga... Selenia. Selenia, ¿a quién le quieres mandar saludos? Ah, ni idea, ¿eh? Este, bueno, a mi hermana, Vianey. ¿Cómo se llama tu hermana? Vianey. Vianey. Me alegro de mandar saludos a mis amigos del Cobado. ¿Amigos del Cobado? Sí, del plantel 32 de Culapa. Perfecto, saludos a la cámara. Saludos. Hola, yo soy Lisbeth, soy de Tuxepet y ando de paseo aquí con mi madrina, Mireia, y su sobrina Marisol. Saludos a Tuxepet, Oaxaca. Mario Donoy. A mi esposa, Cristian. Perfecto, saludos a la cámara. Hola, ¿qué tal amigos que ven Entera TV? Soy Dano Vio Ruiz. Sergio. Sergio, el IPIM. Y queremos enviar un saludo para Caro, para Navy, para Tere, para todas las amigas con las que recibimos este año 2014. Saludos a ustedes que ven Entera TV y también no se pierdan el lobby. Así es, saludos a todos y un fuerte abrazo. Buen inicio de año. Mi hermano. ¿Cómo se llama? Oscar. Saludos a la cámara. Saludala. Hola. Hola, yo soy Paulina. Y yo soy Alan. Y le quiero mandar saludos a los NIVA. Y yo a la Salle. Hola. Hola. Alejandra. ¿Quieren mandar saludos a alguien? A mis papás que están en el Estado de México. ¿Cómo te llaman? José y Lorena. ¿Qué nombre? Avisai. Avisai. Estefanía. A ver, ¿a quién le mandan saludos, chicos? Yo a Fe. Yo a Johnny. Le mando un saludo a Zaira. Perfecto, gracias. Gracias.